Amigos lo he estado pensando mucho y la verdad creo que si voy a hacer esa llamada Muchas personas me dijeron que lo hiciera, otras personas me dijeron que no lo hiciera Pero es que saben desde que empezó todo eso, desde que empecé, desde ese video que ya todos vieron Me imagino que la mayoría, yo me empecé a sentir raro, yo empecé a sentirme no sé Me empecé a sentir muy raro, sentía algo extraño Incluso he llegado a sentir como que me vigilan, pero creo que esos son nervios Porque no creo que me estén vigilando Pero después de pensar y pensar y pensar tanto, creo que si voy a hacer esa llamada Porque saben es que incluso no he podido ni siquiera dormir por estar pensando en eso Y otras cosas en las que he estado pensando es de que creo que es obvio Que el hater pues ya tiene mi número, yo le llamé, incluso pues esa fue mi culpa Yo tenía en mente que iba a pasar eso, el hater tiene mi número Solo espero que no tome datos personales a partir de eso No sé que puede llegar a pasar con un número de teléfono, no sé Espero que no sepa ni siquiera mi dirección Pero ese es que ese es mi miedo De que ahora sé que ya sabe que tiene mi número Y fue mi culpa ¿Me explico? Pero después de pensarlo mucho Creo que sí voy a hacer esa llamada, ¿saben? Él subió un video diciéndome que está dispuesto a que yo le haga preguntas A que le vuelva a hacer otra llamada A que le haga preguntas Y creo que lo voy a hacer Porque es que quiero sacarme ya ese peso de encima Porque ustedes saben que, no sé, como les digo Me siento extraño y espero que cuando yo haga esa llamada Ya, no sé Vuelva a la normalidad Porque yo siento estando pensando y pensando y pensando Y pensando en eso Y pues como él dijo que estaría dispuesto A contestarme preguntas también Solo espero que ustedes en los comentarios Me pongan Qué tipo de preguntas quieren que le haga Pongan en los comentarios Y yo estaré escogiendo algunas para hacérselas a él Porque sí le voy a hacer la llamada En este video solo quiero decirles eso Que quiero desahogarme Porque aún lo estoy pensando Estoy indeciso Pero si ponganme ustedes las preguntas Porque en una de esas voy a hacer yo esa llamada Porque como les digo Me siento muy extraño Me siento raro Que si tengo miedo a volver a llamar Creo que sí, es obvio que tengo miedo Ustedes vieron que yo ya subí un video Yo ya hablé Allá me contestó Pero yo lo colgué rápido Porque no sé Yo sentí Fue algo como muy perturbador Que me contestara Y que si tengo miedo a volver a llamar Obviamente Que sí tengo miedo Pero lo voy a hacer No sé si eso es una trampa Me dijo eso como en forma de trampa Para decirme algo Para amenazarme O yo qué sé Espero que no sea una trampa Porque ustedes saben Cómo juegan ese tipo de personas Cómo hacen sus jugadas Todo ese tipo de cosas Solo espero que no sea una trampa Yo lo voy a hacer Ok Lo tengo que hacer Cuidadosamente Sé que es una tontería Que lo haga Pero es que ahí Tengo en mi mente Cosas de que Hazlo, hay que estar aquí Hazlo, hazlo Creo que deberías de hacerlo Y hay otras cosas que digo No, no lo hagas Porque como les digo Muchos en los comentarios Me estuvieron poniendo Sí, llámale, llámale, llámale Otros me dijeron Que no le llamara Incluso una de las preguntas Que se ha repetido mucho Es diciéndome que le llame Y una pregunta que me ponen Y es que le pregunte ¿Por qué les ha estado haciendo eso A Yolo Aventuras? ¿Por qué comenzó todo eso? Y creo que esa va a ser Una de las preguntas Que le voy a hacer Pero pues hago este video Para que ustedes me pongan En los comentarios Qué preguntas más les hago Y también quería contarles Cómo es que me siento Después de que yo subí ese video Porque como les digo Es que yo me siento raro Me siento con miedo Siento como que Me están vigilando Ni siquiera puedo salir A la calle ya a gusto Solamente espero Que cuando yo haga ese video Ya me sienta mejor Sienta como que saqué algo Pero me da miedo En serio Me da miedo Que sea una trampa Pero si esa persona Si el hater Está viendo este video Espero y no Esté tramando algo malo Ok solo espero eso Creo que eso obviamente Que va a haber este video Espero y no sea una trampa Y creo que todo esto Pues fue mi culpa Todo lo Si llega a pasar algo No sé Se llega a filtrar algo mío No sé Sé que es mi culpa Porque Es que esta se me traba la voz Porque pues yo fui quien llamó Y pues creo que yo debía De saber cuáles eran las consecuencias Yo ya las tenía en mente Así que si llega a pasar algo Pues Fue mi culpa Pero como les digo Solo espero que no sea una trampa Ustedes en los comentarios Me van a estar poniendo Que tipo de preguntas Quieren Que le haga Yo estaré leyendo Los comentarios Quizás ya el próximo video Pues si sea la llamada Solamente hago este video Porque quería desahogarme Porque siento que así Me siento más tranquilo Porque incluso No se lo he contado A nadie cercano a mi Quizás ya lo vieron Vieron el video Pero no se los he contado Como es que me siento Y siento que con este video Yo hablándoles hacia ustedes Me voy a sentir Un poco más tranquilo Y sé que algunos Ya se están desesperando Sé que algunos Se están diciendo Extra que ya llámale O no le llames Ya acaba con todo eso Pero es que espero Y me entiendan Espero y entiendan Que no es fácil Para mí Yo me siento Tengo miedo Siento algo por dentro Es que a la vez quiero Pero a la vez no quiero Es un miedo Que sientes por dentro Pero creo que es oficial Quizás mañana O quizás para pasado Suba yo esa llamada Que voy a hacer No sé si la voy a hacer Hoy o la voy a hacer Mañana Pero creo que es oficial Voy a hacer esa llamada Déjenme las preguntas Rápido aquí en los comentarios Lo más rápido que puedan Porque yo voy a estar Leyendo y voy a estar Escogiendo algunas preguntas Creo que una de las preguntas Que voy a hacer es ¿Por qué hace todo eso? Pero tengo miedo Así que Suscríbanse Si no se han suscrito Suscríbanse Para que les llegue La notificación Cuando yo haga esa llamada No olviden darle like A este video Y comentar Y si eres nuevo pues Suscríbete No te cuesta nada Suscribirte Pero bueno amigos Haré esa llamada Así que Veremos qué pasa